Bueno, y los avances de la ciencia no dejan de sorprendernos. ¿Nanomedicina para el tratamiento del cáncer o para su detección precoz? Bueno, parece ciencia ficción, pero no lo es. Carola Bezamat nos va a traer más detalles respecto de este tema. ¿Cómo estás, Carola? Muy bien, gracias por recibirme. Yo les cuento que la nanotecnología es una ciencia dedicada al estudio de la materia en escala nanométrica. ¿De qué hablamos? Suena raro. Imagínense un milímetro. Estamos hablando de un millón de veces más pequeño que ese milímetro. Por eso permite aplicaciones en distintos ámbitos, la ingeniería, la medicina, que es nanomedicina, ¿no? ¿Qué aplicaciones puede tener, por ejemplo, en la salud? Vamos a sorprenderlos a todos con una aplicación y este avance tiene que ver con Nanomedic, que viene de Israel. Vamos a ver las imágenes. Porque se trata de un spray donde se utilizan nanofibras que permiten regenerar la piel. No te puedo creer. Esto queda cubriendo la piel dañada, quemada, ¿no es cierto?, tras un accidente y regenera de manera muy rápida porque además la protege de cualquier infección. En tres semanas, cuando está listo, ya sale esta tela y la persona ya funciona de manera normal. Es impresionante ver cómo sale. Impresionante, como un vendaje. Exacto, como un vendaje. Esto es gracias a la nanomedicina y son nanofibras que permiten este avance. Ahora, Carola, ¿cuándo puede estar disponible esto en Chile o ya está? A ver, está en Israel, en varios hospitales europeos, pero falta la aprobación de la FDA para que llegue a Latinoamérica. Y es de esperar que sea muy pronto porque realmente es impresionante la mejora de las personas con este tipo de problemas, de quemaduras, ¿no es cierto?, de daños en la piel. Pero en el ámbito de la salud también sorprende un grupo de investigación del CICESE, esto en colaboración con especialistas del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de UNAM en México. Escuchen, desarrollaron un método diagnóstico de cáncer de mama basado en nanopartículas luminescentes que podrían incrementar la sensibilidad con esto, precozmente detectar el cáncer y evitar la muerte en muchos casos. Escuchemos a la investigadora. Lo que desarrollamos fue nanopartículas luminescentes capaces de detectar específicamente a las células cancerosas que se encuentran en tumores de cáncer de mama. Estas nanopartículas, es decir, partículas súper pequeñitas que no puedes ver con tus ojos, fueron creadas y evaluadas en el laboratorio para ver que tenían las propiedades suficientes de luminescencia y de estabilidad para que pudieran ser aplicadas a un animal. Y la propiedad que van a tener es que estas van a llegar, se van a pegar a las células cancerosas y el radiólogo o el médico que esté haciendo el diagnóstico va a poder ver mucho más, el tumor lo va a poder delimitar y de esa manera hacer más específica la detección. Bueno, Israel sorprende porque hace muchos años que es líder en nanotecnología y por supuesto en sus derivados que tienen que ver en este caso con lo que tú nos muestras, la nanomedicina. ¿Qué pasa con esta materia en Chile? Bueno, la ciencia ficción también, porque esto parece sacada de una película, ¿no? También avanza en nuestro país. Investigadoras de la Universidad de Chile crearon una nanomulsión a partir de la curcumina, de la cúrcuma, que previene, escuchen, metástasis de cáncer y la reaparición de tumores. Aquí el experto, el investigador de la Universidad de Chile nos cuenta más. Lo que nosotros demostramos era que aplicando esta formulación, que se puede dispersar en agua y que por ende tiene potencial para ejercer un efecto biológico, cuando lo aplicas después de sacar un tumor, previene que el tumor reaparezca y previene también la metástasis. Hemos encontrado que la nanopartícula se une a la mucosa olfatoria y desde ahí empieza a liberar el fármaco hacia el sistema nervioso central en forma lenta y sostenida. Tiene varias ventajas, ¿ya? Uno puede encapsular una gran cantidad del fármaco en un espacio muy reducido. Ahora tiene una mayor biodisponibilidad en el sistema. Entonces, ahora necesito cargar menos dosis de la misma molécula para que tengan los mismos efectos biológicos. Clínicamente, sus síntomas clínicos se recuperan significativamente cuando el fármaco se administra nanoencapsulado y no cuando se administra en forma libre a esa misma dosis. Aquí quiero explicarles algo. Hay dos investigaciones en Chile, pero aquí estábamos escuchando otro avance que tiene que ver con la esclerosis múltiple. Una patología muy complicada, que no tiene cura, que puede ser tratada de manera tradicional, pero gracias a la nanotecnología también permite que llegue de una mejor forma al organismo. Este mismo medicamento, a través de nanopartículas, se dispone al paciente vía nasal. Entonces, en esta zona, la mucosidad nasal absorbe de una mejor forma este medicamento y así lo lleva al organismo para lograr mejores efectos y evidentes efectos también de mejoría. Entonces, esa es la única manera como se utiliza en el organismo. No, hay varias formas de aplicarlo. O sea, en esta forma, esclerosis múltiple decidieron, tras una serie de experimentaciones, que era la mejor forma vía nasal. Bueno, llama la atención, sobre todo, el cáncer, una patología tan complicada. Sabemos que el 2020 va a ser la primera causa de muerte en el mundo, pero gracias a los avances de la ciencia y hasta nanomedicina, ya estamos hablando de ciencia ficción, les decía, porque pueden generar verdaderos robots que recorren tu cuerpo para detectar precozmente alguna patología. Y es lo que están haciendo, por ejemplo, en la NASA, pensando en los astronautas que se van a ir un año y medio y necesitan prevenir cualquier patología. Así que es impresionante. Está dispuesto a la atención, es un montón de cosas, ¿cierto? Sí, qué bueno que siga avanzando la tecnología. Eso es todo muy bueno para nosotros. Oye, ayer los israelíes nos sorprendieron con este corazón. Sí, así. Impresos en esta impresora 3D. 3D, impresionante. Con el vestido, digamos, humano. Sí. Y ahora con estas maravillas. Increíble, parece sacado de película. Y que venga más, estaremos atentos. Carola Bezamato, un millón de gracias. Gracias, Carola. Chao.